¡Suscríbete! 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 Para floor ¡Suscríbete! ¿Están pasando bien o no? Miren que luego me voy a hablar, me van a preguntar ¿Qué tal la gente de Escobar? ¿Y qué le puedo decir? ¿Que me trataron bien o no? ¿Me están tratando bien o no? ¡Seguimos el show! A ver a la gente de ahí atrás que están dormidos se piensa que porque no hay luz ahí no veo nada pero veo porque tengo lentes de contacto nuevas así que lo veo, eh tengo ojos supersónicos abren las manos en el aire de la gente que está ahí atrás estoy viendo ahí el señor de al fondo que se saque los dedos de la nariz muy bien, muy bien, muy bien la gente de por ahí estos están ahí activados parece que ¿sabéis lo que? ¡hey! ¿cuál es la droga? que este chico de acá este chaval como dicen en Madrid puede traficar ¿alguien lo sabe? ¿nadien lo sabe? ese vio un video por ahí ¿quién lo dijo? traficar música ¡hey! ¿qué por qué? ¿por qué droga puedo traficar yo? ¿cómo? 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 ok traficando música a ver levante la mano a la gente que vio el video no, no, hay muchos mentirosos que levante la mano a la gente que vio el video de verdad ok, ok, ok ok, ok, ok ok, ok ¿la dejamos que se quede? ¡sí! a ver las chicas ¿la dejamos que se quede? ¡sí! no hay chicas acá ¿eh? ¡chuuu! ¿qué pasa? en Escobar es de hombre ¿eh? un barrio machista ¿cómo es la cosa? a ver el ruido de las chicas ¡uh! 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 eso sonó a gato por ahí ¿eh? ¡eh! ¡eh! eso sonó a gato vamos a hacer otra cosa ¡el ruido de las mujeres solteeeeraaaaaa! No, ahora, cuando termine de decirlo. Eh, soltera, pero... Me voy a caer, no voy a decir nada. Bueno, ok, vamos a traficar un poquito de música. ¿Dónde está mi botella de agua? Acá está. ¿Soltamos o qué? ¿Se la saben alguno? Nadie se la sabe. Nadie me conoce. Hagan como que sí, para que quede bien en la foto. ¡Cholid! ¿Quieres subir, Xolid? Un ruido muy fuerte para Xolid. Que van a ser los polos acá. Eh, 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 eh. Ahora sí que la mano se en el aire. ¿Qué? 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 Escobar dice... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, oh, oh! ¡Tenemos fuerza esta noche! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se abrieron las puertas! Aquí llegó el que no esperaba. ¿Qué fue? Toda la gente suyo se fue para su tierra nada. Y nada. Después de un tiempo ya vuelvo a la carga. Así que... ¡Vaya te mando la fuerza armada! Este año yo les traigo, son cargados para rato. Pa' demostrarle que este fraco me tengo un novato. En la ciudad de la curota donde yo lo trabo. Un video, un diseño y el contero mando. Esa es la droga más pura que cure chupalaz. Es la mejor compañía para comerse tan solo. Es la que siempre te cura con los problemas. No solamente la pongo para que cura los urbán. ¡Oh! ¡Qué! ¡Qué! A ver, escobar ahí. Con la mano viene al aire. ¡Ey! ¡Qué! 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 Traficando con mi music para ti negro. ¡Qué! ¡Esta chica tan solo! ¡Qué mal, qué mal! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Maname el aire fuerte! ¡Este es la sensación donde esté! ¡Pero aquí no relajo! ¡A decirte lo dudo que suena aquí no hemos trabajado! ¡Desde que con eso no paro, ni paro, ni nada, no pago! ¡Para que lo que yo tenga, te siente como el carajo! ¡La pena es lo que sea! ¡Ay, Dios! ¡Almano se en el aire! ¡Quién! 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 ¡La gente de suerte está activado! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Ya ni el pide salo! ¡Tiene salo ahí! ¡Dati, vamos! ¡Péndelo! ¡Sin ganas de música! ¡Con esto te bendito muchísimas gracias a la gente de Escobar! ¡Y gracias por el acoño! ¡Por el aguante de la gente que se levantó a mal! ¡La gente que se... ¡Para no! ¡A ti o a vos que me están grabando! ¿Me vas a subir a YouTube? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¡Adriana! ¡Adriana! ¡Eriana! ¡Perdón, señor! ¡No! ¡Eriana! ¡Ok, ok! ¡Eriana! ¡Toda la gente! ¡Muchísimas gracias! ¡Eriana! 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 ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Eriana! ¡Eriana! ¡Bien! ¡Eriana! ¡Para no!